En el marco del evento Voces de Mujeres, un destacado concierto performance titulado El grito de la mujer cabra ha capturado la atención de la audiencia, llevando a cabo una fascinante exploración de nuevas narrativas de resistencia relacionadas con el fenómeno y la movilización. La obra, originalmente representada por Enel Delia, se ha convertido en una expresión artística y cultural significativa que sucede la profunda reflexión sobre lo colectivo y la capacidad del cuerpo para transmitir las singularidades de la mujer. El Ministerio de Cultura ha respaldado esta iniciativa al compartir el evento, que tuvo lugar en el marco de la conmemoración del 8 de marzo del 24, fecha emblemática para la lucha de las mujeres en todo el mundo.